hola qué tal amigos bienvenidos yo soy ales 84 bienvenidos a otro vídeo de splatoon señores bueno quiero empezar diciendo algo importante sobre este canal bueno para empezar igual quería mencionarles que ya tiene su canal que lo encuentran en la parte de la descripción del vídeo ok para que vayan y lo vean lo chequen se suscriban señores y es por eso que estoy haciendo este anuncio es algo para avisarles voy a estar trayendo las partidas de splatoon competitivo señores pero ahora sólo voy a hacer dos combates ok porque porque pues así no bajo tanto si es que pierdo y también porque este y bonito va a estar trayendo mucho splatoon así que no quiero como que sea tanto splatoon en los dos canales y también estoy pensando en traer otro juego aparte de splatoon como nada van a ser dos partidas podría traer otro juego que señores bueno vamos a empezar a darle ya saben vamos a estar jugando competitivo ok señores estamos aquí en modo competitivo en pez dorado en camino al rango ese vamos a ver si podemos llegar algún día vamos vamos a darle señores recuerden que igual ya estoy jugando con el bioscopio para tratar de mejorar así que vamos a ver cómo nos va aquí que es la primera partida por ahí están tomando bien lo podríamos muy bien y yo estúpido no que hago que hago que hago que vamos 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 podemos ganar así que ah no 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 ahí dejé el pez dorado el pez dorado queda ahí señores casi casi a la merced de nosotros vamos a ir volando rápidamente para apoyar al equipo y perfecto ah no bien puesto esa pinche bocina ahí se quedan ellos con el pez dorado vamos a ver si lo recuperamos claro que se puede claro que se puede señores sólo hay que ubicarlos y matar a este desgraciado no no manches no manches me estoy metiendo justo donde va a meter la pinche bala del pez dorado por así decirlo voy por acá también vamos a cubrir porque igual por acá es el lado más fácil para sacar que vamos a meterle aquí esto ok muere 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 claro que sí vámonos aquí te mueres nada pasa tú también agárrenlo 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 equipo agárrenlo no qué esperan idiotas ya va ya va él por allá ok 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 vamos equipo vamos no 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 ok ok vamos a tirarla acá no ay maldito por por esperarme no qué haces qué haces compañero no 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 lo perdimos no 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 se me congresa no no hay como en cabrona que me hagan eso no 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! Es que traen la maldita... ¡Ay! La maldita bocina que como la odio, de verdad. Muere, desgraciado. Vamos a ubicarlos. Y me voy a quedar yo con este pez dorado, claro que sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! Lo reventé, bueno, al menos lo reventé, avancé bastante. Es lo que no puede ser pinche equipo, de verdad. Como en cabrona. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, deja a mi compañero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, me quedé sin tinta, maldita sea! ¡No! ¡No, no, no! ¡El maldito reventó la...! ¡Ay, hijos de perra! ¡Ganaron, ganaron! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo me encabrona esto! ¡No! ¡Ay, estábamos tan cerca y tan lejos! ¡Demonios! ¡Uf! Pero bueno, vamos a ver si en el siguiente podemos recuperarnos y subir un poco. Ok, no bajamos tan... Bueno, sí bajamos diez, pero bueno. Vamos a ver si nos recuperamos en el siguiente. Nuevamente estamos aquí en el campamento Arawana. Vamos a ver si ahora sí ganamos porque la pasada, bueno, estuvimos casi a punto de ganar. Desafortunadamente mi equipo como que no se puso las pilas. Bueno, no. La verdad el equipo estaba bastante bien. Lo que pasa es que el otro estaba bien equipado con estas madres de las... Por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Por acá, venga! ¡No! ¡Ay, demonios! ¡Ya traía la pinche, pinche tornado! ¡Yo no sé por qué chingados no lo aviento! De verdad es que se me va el avión. Igual, no sé, extraño a Ivoneux un poco. Creo que es por eso. Tengo... No está Ivoneux aquí conmigo. Bueno, pues me cago mucho. ¡Ah, demonios! Tiene su pinche... Carazón. Ok, vamos. Vamos a abrirle camino aquí. ¡No, no, no, no! Esta maldita... ¡Ah, bien! Reventé a uno, reventé a uno. Está bastante bien. Está bastante bien. Esperemos que ahora sí podamos ganar. Porque... No me quiero quedar sin puntos. ¡No, no me caí! ¡Hijo de su concha madre! La verdad es que me parece muy tonto que sin un calamar se derrita con el agua. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a ir acá volando con Zack. Que traenle a una N-Zap. Y vamos a volar. ¡Ay, no! ¡Hijo de perra! ¡Saltó con el puto Kraken! Ok, vamos a ir volando con este compadre que va para acá. Oh, caí en el charco de tinta. Bueno, vamos por acá. Ok. Ok, voy a tirarle. Ok, voy a tirarle. ¡No, no, no, no! ¡Me mató el hijo de su pinche madre! ¡Ya lo tenía! Bueno, ya estamos muy cerca, señores. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. ¡Vámonos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Estaba! ¡Ya iba a saltar! ¡Dejé el pinche pez! ¡Lo dejé ahí! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ni inventes! ¡Ni inventes! ¡Vámonos! ¡De balazo! ¡De balazo! ¡De balazo, chavos! ¡No! ¡Quitarte, pendejo! Bien, ganamos Ganamos señores, ganamos Creo que ganamos Ya ni me fijé donde quedó el pez a lo último Perfecto señores, dominio total Ese estuvo excelente Perfectísimo, bonificación de 2000 puntos Y ganamos, vamos a subir unos puntitos Miren, por ahí maté a 8 Yo maté, perdí 7 veces Pero bueno, subimos 2 puntos al final Bastante buenos, es poco a poco el progreso Vamos a ver si, bueno, en el siguiente video podemos llegar más lejos Muchas gracias señores, espero que les haya gustado el video Recuerden, vamos a ver si podemos traer otra cosa Y sigan el canal de Boniux Que este Ella va a tener más Splatoon Recuerden mis redes sociales Yo soy Alex84 Si tuvieras mal día Tu hermano despierta y se ponga en la play Adiós